Lucha, pero eres perro, y no puedes asegurar Tu mujer es protesta, después de la casa Comienza la fiesta Otra vez, otra vez, otra vez, te canto la lucha Otra vez, otra vez, otra vez, la mujer se va a hacer a crecer Otra vez, otra vez, otra vez, a tu mujer me da a crecer Otra vez, 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 Otra vez Gracias.